Seguimos con nuestro espacio de psicología, con Juan Miguel López, ¿qué tal Juan? ¿Cómo te va Claudio? Y cuando empezaba el programa Raúl decía, bueno, que Juan nos iba a explicar cómo vivir mejor en este país, ¿no? Pero para vivir mejor en este país hay que empezar por casa. Así que el tema de hoy va a ser infidelidad, un tema escabroso. Muy escabroso. Donde nos echamos la culpa los unos a los otros, ¿no? De por qué yo hago lo que hago y por qué... qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, generalmente cuando uno tiene una situación de ese tipo, difícilmente se pregunte qué está pasando en la pareja o qué me está pasando. Sí, me encuentro muy dolido y generalmente le echo la culpa al otro. Y en realidad hay muchos motivos en los cuales uno incluye, digamos, o tiene una dificultad de este tipo que es una infidelidad, en donde uno de los miembros decide, de alguna manera, tomar distancia de su pareja y, bueno, encontrarse con otra. Bien, y tenemos toda una serie de razones por las cuales puede... Por lo menos de posibles causas. Justificables o no, pero bueno, son concretas, ¿no? Tenemos una tablita ahí que la vamos a mostrar, allí estamos viendo. Y vamos a la primera. Bueno, la primera dice una cuestión o dificultad seria de relación. Claro. Esto tiene que ver que la pareja está en crisis. Es obvio. Sí. Por la mayoría de las veces es así. El segundo ítem tiene que ver con necesito revalorizarme o validarme. Ajá. Y tiene que ver un poco con si en mi casa, de alguna manera, soy descalificado. Muchas veces encuentro fuera de casa una persona, no solamente que me valorice, sino que me mime y me dé cosas que tal vez no pueda encontrar en mi propia casa. Eso ocurre siempre. Es la novedad, ¿no es cierto? La persona nueva siempre te tira flores, ¿no? Claro. En casa está nueva. Nueva, nueva, barre bien. Claro. Pero tiene que ver, digamos, que nosotros muchas veces incurrimos en una infidelidad cuando necesitamos nosotros tener un alguien externo que nos diga que somos bonitos o bonita, que realmente puedo servir para determinada función, porque muchas veces la descalificación no es solamente netamente sexual, sino que tiene que ver con el funcionamiento dentro de casa o en el trabajo. Claro. Otro de los ítems que están allí es la situación de contexto. Esto suele suceder bastante habitual entre compañeros de trabajo. Yo puedo ir a un congreso y de pronto, con mi compañera, ella me cuenta de sus dificultades, yo les cuento de la mía, tomamos un café, generalmente al final de los congresos se termina con un baile, y bueno, ese baile puede llevar a otras cosas. Entonces es una cuestión, yo diría, fortuita, que hace que yo termine en una infidelidad. Una especie de desahogo, ¿no? Quizás. Desahogo, volver a vivir a lo mejor experiencias que hubiera tenido que vivir en otra etapa de mi vida. Claro. Es como un noviazgo. El sabor de la aventura a veces, ¿no? Que el problema es cuando esta aventura se empieza a hacer crónica, ¿no? Sí, bueno, ahí ya pasaríamos a otra etapa. Bueno, seguimos con la tablita, a ver. Ahí dice, para romper la relación, es obvio, si yo realmente quiero romper la relación de pareja, esté casado o no, una forma de dejar pautas, que estoy en una situación de infidelidad, lo más probable es que lleve, digamos, a que se rompa la pareja. Claro. Bien. Y el último punto, que, bueno, un poco es la solución, ¿no es cierto? No sé si es la solución, pero habitualmente en mi consultorio, para sorpresa, me encuentro que una infidelidad no lleva siempre a una separación, sino que hace avivar la pasión de esa pareja. Agregar fuego o pasión a la relación, dice el último punto, ¿no? Claro, solución porque por ahí sería a lo mejor lo bueno en la pareja para que no ocurra la infidelidad, ¿no? O sea, que se vuelva a ese noviazgo inicial, a esa pasión, a ese fuego. Claro, empiezo a competir. Generalmente cuando hay un tercero empiezo a competir, empiezo a preguntarme qué tengo que hacer para que el otro me valorice y qué tengo que hacer para valorizar a la otra persona, y es probable que recree muchas de las cosas que funcionan, como salir, tener largas charlas, hablar de nuestra relación, porque muchas veces simplemente lleva estas infidelidades a que uno redefina los roles de pareja y a veces de familia, ¿no? Por eso lo importante es no dejar de regar la plantita, como se dice habitualmente, ¿no? Bueno, hay que regar la plantita, a veces hay que sacar la plantita, a que tome sol, hay que fijarse cómo está, fijarse que hay por debajo, en la tierra, si es simbólicamente lo podemos hablar o... O rememorar cuáles fueron las causas que unieron a esa pareja, no es tratar de ahondar en eso, quizás. Bueno, si uno redescubre o repiensa aquellas cosas que hicieron que la pareja se consolidara, lo más probable es que vuelva a consolidar esta nueva etapa de pareja. Bien, bien. O si no, visitar finalmente al psicólogo, porque para eso lo mostraré acá a López, ¿eh? Bueno, pero muchas parejas lo resuelven a pesar de los psicólogos. Bien, Juan, gracias por estar con nosotros, ¿eh? Gracias, hasta siempre. Seguimos con más Televida.